Más información www.gastronomia.com No perdonan nada. Antes de que diera inicio el programa, y tras una publicación del chef Enito, el estilo de los jueces dieron de qué hablar pero, quien fue más criticada es la juez Betty por su outfit y algunos creyeron que el juez Herrera se había confundido de programa pero los participantes no se quedaron atrás.